Bueno, como os imagináis, ayer, lógicamente, salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo. Es simplemente matizar ese punto. ¡Gracias!